Comenzé un video con tan floreante de café por aquí. Lo hice algo rápido porque estaba acá lloviendo y me mojaba el teléfono. Quiero repetirme cómo estaba quieto y ahorita no es miedo mucho por el sol. Aquí para ver qué verde está hoy, se me va a blanquear porque estaba floreando. Gracias por verme. Aquí como está de lodo en el raro, hay callejón así. Gracias por verme, aquí vamos. Vean qué diferente está aquí el callejón, con calentía que está. Y todavía no había, todavía estaban preparándose los palos. Este café floreando. Aquí les mostré el frijol como está ahorita. Ahí está el frijol, no sé, mira aquí por la zona. Vean qué chulada está. Vean qué grado para verme. Pues sí, con un video ahí para abajo. Vean aquí un tentuido, un reavanto que miraban los palitos blanqueantes de las flores. Un tentuido. Y ya está ahí. Vean ahí venido para parar y cómo está esta. Siempre aquí anduve, gracias por verlo. pero siempre siento la naturaleza, la construcción, la naturaleza, la cultura y todo aquí alrededor de la comunidad de Suchitán, el volcán Suchitán, allí para ver, gracias por mirarme, voy a tomar las Suchitán, en la cámara no anda el pato, como cuando digo, no anda el pato que me dice, gracias por verme, como puedes ver aquí, está ahorita ya para acá voy a firmar, está bien, mira la finquita ahí para allá, gracias por verme, no me puede mucho explicarme, pero gracias a gustar, ya llevo acá más de 1700 suscriptores, miren la voy para ver por Chichón, hoy ya tiene ojo aquí, gracias por verme, estamos, miren aquí, aquí esas milpitas, a la milpita ya la agonaron, deservaron para allá el frijol, ese es mi volcán, y para allá, para abajo voy a venir, miren este callejón, voy aquí para abajo, voy a ir aquí para abajo, miren, pueden ver, chula aquí, que debiquen un tres, gracias por, y sigo conmigo, saco, yo sigo todos mis videos, para mi canal, Guatemala, Suchitán, ahí está el volcán Maldantepe, como te digo, volcán Suchitán, estuve el 24 de diciembre, ahí hice un video, y viste, no me quedo tiempo, para ir, esta es la montaña, miren, gracias por verme, este es milpita, los tantes de el pan, no tengo ocasión, para hacer todos los videos, con temas grandes, gente que fue aquí, esta finca, que ya ando aquí, por, por las vueltas, que he creado, por verme, por, carijones, que chula, que limpio, para arriba está la pilona, miren, aquí, aquí, ya llegamos, allí para allá, no he ido grabando, ni un video, y yo he permitido, a mi amigo, para ir allí para allá, antes de ir para allí, aquí llegué a las 4 conmigo, miren, allí está la montaña, aquí terminé el video, de pasar, miren, gracias, que no se miren mucho, porque, está montaña, aquí, otra vez, estoy en un video aquí, y aquí viene una chocera, que ven, que bonito, arriba está la pilona, como he visto, que en esta ocasión, no he estado grabando todo este pretil, para poderme, del día del callejón, y si les gusta mis videos de naturaleza, comparte mis videos, suscríbete a mi canal de Guatemala Azuchitán, que he venido a la naturaleza, aquí, miren esta finquita, como está, que es verde, que bonita, estamos, aquí, caminos, para la pilona, y venía, y gracias por verme, estaba, voy a caminar allí, como está, el camino este, y ahí está el camino para la pilona, no se saben que tiempo se hizo este camino, venía, ya está el camino, se sabe, la pilona, venía, allí para allá, carros, y gracias por verme, Suscríbete y activa mi campanita. Gracias.